El segundo grupo o el segundo paquete que compone la propiedad industrial se denomina signos distintivos de la actividad empresarial. Este paquete se compone de marcas comerciales, avisos comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen, incluida actualmente por las modificaciones a la ley de la propiedad industrial, las indicaciones geográficas. En el ámbito de las marcas, el 10 de agosto, debemos estar muy atentos, el 10 de agosto se vislumbra un cambio supremo en materia de propiedad industrial en México. Por primera vez en nuestro país se les va a dar protección a las marcas no tradicionales. Las marcas tradicionales han sido aquellas que se han caracterizado por ostentar ya sea un nombre, una forma o simplemente la composición de nombre, forma y diseño, las marcas mixtas. No se les daba protección a otras formas de percibir un signo distintivo. ¿A qué me refiero? A las marcas no tradicionales. Créanme, hace muchos años en el mundo ya se han registrado marcas no tradicionales, es decir, marcas que no son visibles solamente, sino que son perceptibles por cualquier sentido humano. No, dígase el oído, el paladar, el tacto, es decir, marcas gustativas, olfativas, etc. En nuestro país se acaba de aprobar esta reforma que, repito, entra en vigor el 10 de agosto y vamos a poder registrar marcas que tengan carácter diferente, que sean marcas no tradicionales y que estén evidenciadas en cuanto a diferenciar productos y o servicios de otros del mercado por el uso de cualquier otro sentido que no sea solamente la vista. Las funciones de las marcas comerciales son distintividad, indicación de procedencia, garantía de calidad, protección y la propaganda o publicidad según sea el contexto. De estas, que bien todas son importantes, quiero resaltar el valor de la distintividad. Si una marca no es distintiva, no es protegida, no solamente en México, en ningún país del mundo. La categoría, la condición suprema para que una marca sea protegida es que sea fácilmente distintiva o distinguida dentro de una gama de productos y o servicios iguales o similares. Es decir, no se puede parecer a ningún otro producto o servicio que ya ostente una marca similar a la que tú estás proponiendo. Por eso es tan importante, en el caso de los registros de marca, en primer lugar, cerciórate a través de una búsqueda fonética que la marca no ha sido previamente registrada en tu país. Entonces, reitero, son signos territoriales. En segundo lugar, date cuenta de que si usas una marca que ya otra persona ostenta, registrada, te pueden demandar. Y entonces, obviamente, las empresas aquí estarían en un grave problema porque tendrían que pagar grandes cantidades de dinero por estar usando un signo distintivo que ya ha sido registrado por otro. Independientemente de que existan otro tipo de funciones en el ámbito de las marcas, nada más quería resaltar el valor y la importancia que tiene el hecho de que una marca sea distintiva. Pero sobre todo, y ahí va un poco del branding, de la confección, de la estructura, de la fonética, de lo que expresa, de lo que dice. Y yo quiero pasarles este tips. Trata de que tu marca verdaderamente distinga de manera relevante el producto o servicio de que se trate. ¿A qué me refiero? A que el nombre, el hecho de que sea fácil, no significa que pueda ser, en primer lugar, protegido y, sobre todo, sobre todo, perdurable en la mente del consumidor. En un mundo como el de hoy, que ya vimos, que es complejo, que es volátil, que hay muchas empresas ofreciendo lo mismo, quizás productos iguales o similares, es importantísimo empoderar en el cerebro la marca de tu preferencia, tu marca, para que quede en la preferencia del consumidor. Y aquí la distintividad es vital. Ponerle a tu marca una palabra corta, fácil de recordar, que sea memorable para el consumidor. De eso va a depender que tu producto o servicio verdaderamente sean perdurables en el tiempo, sobre todo en el mundo tan complejo. Bueno, una vez que vemos este tips de branding, quiero pasar a los principios registrales, territoriales y de especialidad. Estos son los principios que marcan y definen los signos distintivos en el mercado. El primer principio es registral y esto es importante. En el mundo hay tres maneras de proteger marcas comerciales. Una, mediante su registro ante la oficina encargada. Dos, mediante su uso efectivo en el mercado. Y tres, sistemas mixtos. En México se considera que el sistema es registral, pero ahí les paso a los curiosos un detalle. En la solicitud de registro de marca, hay un apartado que dice o te pide, te solicita, incluir la fecha de primer uso de la marca. Y cuando ves primer uso de la marca, entonces muchos dicen, ¿es registral o es primer uso? Si no pones una fecha de primer uso, lo que puede suceder es que cuando la marca se solicita el registro, si alguien considera y se opone a esa protección legal porque considera que la suya está o que existe o que fue concedida primero que la tuya en materia de tiempo y registro, si tú no usas el apartado de primer uso, valga la redundancia, entonces no tienes manera de demostrar que fue primero. ¿Por qué? Porque todas las solicitudes de registro que realizamos en nuestro país son documentos bajo protesta de decir verdad. Lo que hayas puesto en el formato es lo que se considera válido legalmente. Entonces no puedes decir, es que me equivoqué, es que siempre no fue así, porque entonces se perdería el sentido de la protección. El segundo requisito o principio en este caso es que los derechos de propiedad industrial, como yo les decía hace un rato, son territoriales y la marca no escapa. Las marcas tienen 10 años de vigencia, como vamos a ver a continuación, en el territorio mexicano. Solamente en el territorio mexicano son derechos que emanan, duran, viven y subsisten en un marco geográficamente delimitado. Es decir, si tú quieres registrar tu marca en otros países, tienes que acogerte uno de dos o a los sistemas de registro internacional que se denominan tratado y protocolo de Madrid o por las convenciones que en materia de marca puedan existir entre los países o asistir a cada oficina país por país. Si una persona registra una marca en México y esta marca ya se ha conocido en otro país sin llegar a ser renombrada, porque eso es otro caso, sin llegar a ser renombrada, es una marca que fuiste a otro país, te gustó y aquí no está. ¿Se puede registrar? Sí, se puede registrar, porque son derechos territoriales. Ojo, ahí la sección es, y esto es innegable y para todos los países, marcas renombradas, marcas notorias. Jamás, jamás podrán registrarse en ningún país del mundo a no ser por el titular de esa marca. Si alguien me dice, quiero registrar en México la marca Coca-Cola, porque ya revisé y esa marca no está registrada en México, obviamente nunca te la van a dar. ¿Por qué? Porque aunque en México no está registrada, esa marca es una marca renombrada, famosa, notoria, y donde la van a proteger en el país. O sea, nada más salvando ese tipo de detalles, las marcas tienen una vigencia y un valor territorial. Algunas excepciones, como bien les decía, son el Tratado del Protocolo de Madrid, que son tratados internacionales que administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y que establecen que a través de una solicitud internacional, la OMPI envía la solicitud a los países que tú hayas designado que integran esos tratados. Otra sección es lo que antiguamente se llamó OAMI, Oficina de Harmonización del Mercado Interior, radica en Alicante, España. Es lo que se conoce como marca comunitaria. Los países de la Comunidad Europea pueden hacer un registro ante la OAMI y esa marca, Ixofacto, tiene protección legal en todos los países miembros de la Unión Europea. Estas son excepciones al principio de territorialidad. Y por último, el principio de especialidad. Nadie puede registrar una marca para todos los productos y servicios existentes al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? Existe un tratado internacional que se llama Clasificador de NISA que establece 45 clases de productos y servicios en los cuales tú debes enmarcar tu marca. De la 1 a la 34 son productos. De la 35 a la 45 son servicios. Según el producto o el servicio que quieras registrar para tu marca, tendrás que buscar a qué número, a qué clase vas a ubicar esa marca. Y si esa marca no existe en esa clase, entonces estarás en posibilidades de que se te otorgue la marca. La clasificación de las marcas que aquí vemos en la pantalla está adecuada, está distinguida a tenor de los cambios que van a entrar en vigor en México el 10 de agosto, donde ustedes pueden evaluar y pueden vislumbrar que vamos a tener marcas en todos los ámbitos, incluso marcas que otrora estuvieron prohibidas, como por ejemplo las marcas no tradicionales o los hologramas, que actualmente ya se van a poder registrar. Los signos distintivos tienen una vigencia de 10 años, pero a diferencia de las creaciones industriales que vimos hace un rato, los signos distintivos sí se pueden renovar. ¿Por qué tiempo? Por periodos consecutivos de 10 años. ¿Qué quiere esto decir? Que cada 10 años la marca, el aviso, el nombre, se pueden renovar por periodos consecutivos de 10 años. ¿Qué quiere esto decir? ¿Quién el aviso tiene 9 años? La fire también. Pero si usted va a entrar en la parte de 10 años. Gracias por ver el video.